Este jueves el Ministerio de Transporte e Infraestructura iniciará construcción de los primeros 58 kilómetros de la carretera litoral del Pacífico, mejor conocida como la Costanera, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Algo muy importante para todos es el inicio 58 kilómetros de la carretera Costanera, saludando este 44-19 y los que vienen, porque vamos por más victorias. Este jueves 13 de julio el MTI, nuestro Ministro General de Retiro, Oscar Mujica, iniciará la construcción de esos primeros 58 kilómetros de la carretera litoral del Pacífico, conocida como Costanera, sueños que todos nos hacemos realidad. En la primera etapa vamos a incluir los primeros dos tramos del corredor del litoral Pacífico, del Naranjo hacia San Juan del Sur, hacia el Remanso de San Juan del Sur, 29 kilómetros, y el segundo tramo desde San Juan del Sur hasta Brito, en Palme, el Coyola, en Tola, 29 kilómetros. ¿Cuánto beneficio trae a nuestro pueblo, a la familia, no solo de esa zona, sino de todo el país? Según algunos datos de medios oficiales, con esta construcción de la Costanera, beneficiará a 375.000 protagonistas y mejorará el acceso a 27 playas del Pacífico Sur. Para Noticias 12, Luisa Centeno.